Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso Construyendo desde el amor, paso a paso ¿Qué tal si resolvemos la primera duda, doctor? Eso de la ruda con leche, ayuda al tema de la gestación, de la fecundación, de la fertilidad Bueno, nunca debemos decir que no Porque la cultura trae, digamos trasciende a través de los años y de los siglos Ciertos patrones de conducta alimenticia, de hábitos Que generan beneficios a nivel reproductivo Yo no tengo la base científica para decir que la ruda no Pero tampoco lo tengo para decir que la ruda sí Lo que sí puedo comentarle a Sandra, la televidente Es que hay muchas bebidas que se tienen como proactivas en el proceso reproductivo Y básicamente lo que generan es, o concilian más el sueño O generan tranquilidad, o generan inclusive un ancla desde la seguridad ¿Cierto? Entonces de pronto es ese efecto mágico que tienen ciertos alimentos y ciertas bebidas Pero realmente el poder definir ahora, o yo decirle si la ruda tiene un efecto proactivo, hormonal O a nivel biológico, no lo puedo decir ¿Qué alimentos ayudan entonces para estar tranquilos y manejar un poco el estrés? Que decíamos justo ayer, es uno de los factores que impiden quedar en embarazo Bueno, más que alimentos en sí, es qué hábitos alimenticios son, digamos, sanos En la mujer que está buscando fertilidad Hoy en día hay dos extremos muy complejos La encuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar En el 2013, que fue la última encuesta Nos habla de un índice de sobrepeso y obesidad en Colombia Casi que a niveles de países desarrollados El 15-20% de la población colombiana tiene el 15% obesidad Y el 25% tiene sobrepeso Esos dos extremos afectan en la mujer La ovulación, la implantación, aumenta el índice de abortos Y en el hombre obeso, por ser el testículo un órgano externo Al estar obeso se aumenta la temperatura, digamos, a nivel testicular Y afecta la producción espermática Están comiendo por dos antes de quedar en embarazo Y no se puede Exacto, lo que hay que concientizar es que cualquier hábito que no sea sano Sí, porque ya sobra decirlo Y en un programa esto es rico poder decirlo Alcohol, cigarrillos, drogas psicoactivas Eso sí no es mito Eso no es mito, eso afecta negativamente la fertilidad Pero hay uno, la carne cruda O sea, que comer carne cruda realmente Pues yo no sé a qué mamá le dé por comer carne cruda No, pero es que ahora hay muchas preparaciones con carne cruda ricas Por ejemplo, el sushi, el carpaccio Yo como esposo me preocuparía mucho de ver a mi esposa comiendo carne cruda Porque una vez nazca el niño, uno no sabe si lo está besando o lo está probando Ya cuando nazca, pues no sé Bueno, eso del canibalismo yo creo que es un poquito exagerado En el canibalismo me imagino, sí, los mitos son de culturas En el canibalismo de pronto lo perjudicial sea comer carne asada Pero además no nacen crudos, Leo, ya nacen cocina Pero realmente a nivel de lo que se tiene con carne cruda es el efecto que puede tener la no cocción de la carne En la transmisión de agentes patógenos ¿Cierto? De mucho tipo, inclusive parasitario Con el cerdo, con la carne sí, carne cruda Confirmado evitar las carnes crudas Cuando una paciente llega, el área mía, hablo específicamente es más la fertilidad y la reproducción No tanto el control del embarazo Pero una de las indicaciones que se le da a las mujeres embarazadas Es no consumir el sushi, el carpaccio Primero por riesgos de contaminación y de enfermedades diarreicas o gastrointestinales Y segundo por las enfermedades parasitarias Doctor, pero es cierto que dentro de esa lista de cosas que las mujeres no pueden comer en el embarazo No está el esposo ni la pareja Que no pueden dejar de comer ¿El sexo del embarazo? ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Leonardo, cuando se me hace así me intimida pues porque sé que es de preguntas directas ya y no precisas Pero te voy a explicar lo de la parte de sexualidad, la sexualidad y el embarazo Que es muy bonito el tema, es muy bonito el tema Hay mucho mito con sexo y embarazo Mis pacientes básicamente son pacientes que llevan muchos años buscando un bebé Que cuando lo logran se centran completamente en el bebé Entonces esa analogía o lo que me pasa a mí en mi consulta privada de fertilidad Lo traslado a cualquier tipo de pareja Se logra el embarazo y en ocasiones entonces ya la mujer se convierte en la mamá del hijo del esposo Y el esposo en el papá del hijo de la hija de su esposa Después de que han tenido una relación de años Después de que sexualmente estén bien Yo le digo a mis pacientes que la única especie que tiene coito, tiene orgasmos Durante la preñez y el embarazo es la especie humana Cierto, ninguna hembra se deja penetrar de un macho hablando en términos muy coloquiales y muy complejos Pero ninguna hembra lo permite en el estado de preñez o de embarazo La única es la especie humana Somos afortunados En ocasiones yo digo que más por evolucionados es por viciosos Una forma como para hacerlo, para extensionar el ambiente Pero es muy bonito que siga habiendo un contacto desde lo erótico en la pareja Cierto, a niveles distintos porque el diálogo se cambia El diálogo sexual durante el embarazo se cambia Obviamente pidiendo disculpas con los sexólogos porque no es mi área, no soy sexólogo Es mala experiencia de tantos años trabajar en el proceso Honoris causa, más o menos Honoris causa en sexualidad Es decirle a la pareja que sigan teniendo un diálogo En el sentido erótico, de contacto, de quererse ¿Hay algún límite del embarazo? Sí, digamos que hay que dar unas instrucciones muy generales Primero que la sexualidad es distinta Entonces puede ser que la mujer, por cuestión de... Así como dan antojos, esos mitos del antojo Ahorita le dan de comer tierra, comer ladrillo No sé hasta dónde lleguen esos niveles Pero si dan mitos, olores más fuertes, sabores a metálicos, en fin Hay mujeres que no les provoca la sexualidad durante el inicio del embarazo Le cogen inclusive asco, les huele mal su esposo ¿Cierto? Y lo contrario puede pasar también De que el esposo, la mujer esté muy activa sexualmente embarazada Se siente más femenina, se siente más realizada Entonces puede tener más predisposición al sexo Pero al hombre le da miedo estar con su mujer Por temor a hacerle daño al niño, a la criatura o a ella ¿Eso es un mito? Sí, es un mito Pero lo primero es que dialoguen Y entren en un común acuerdo hasta dónde llevan esa sexualidad embarazada Y la mamá también puede decidir o la mujer hasta qué momento hacerlo No le hace daño al bebé si lo hace los nueve meses De hecho hay evidencia de que cuando la mujer tiene un orgasmo sexual Libera endorfinas, unas sustancias, unas encefalinas Se pone feliz el bebé Y el bebé también indirectamente no va a estar mal ¿Sabe qué nos dijo nuestro doctor? Vea, mientras estén embarazados, hágalo hasta que el kamasutra no se vuelva kamasufra Mientras lo disfrutes, mientras no tengan problema Hoy con el tema de los mitos y las verdades durante el embarazo Y nos escriben por Twitter Dice, arroba Mónica Escorcia Ayuda con este mito Dicen que no podemos hacer carrizo en embarazo ¿Verdad? Mónica es mamá de Agustín de 18 semanas Pues Mónica seguramente hizo carrizo en el embarazo Y tiene agustín de 18 semanas Entonces no pasa nada O sea, lo del carrizo no tiene nada que ver De pronto el mito está relacionado Con una posición anatómica de la pelvis Que es cerrar la pelvis ¿Cierto? Entonces, encuentro que exista una asociación Pero realmente, fisiológicamente no tiene por qué afectar No pasa nada durante el embarazo Pero tampoco evita quedar en embarazo No, sí, sí Evita Un carrizo bien cerrado Es el mejor método anticonceptivo de esto Sobre todo si es vestida Evita quedar en embarazo Porque ahora que nos llamaba la televidente Bueno, muy importante ¿Esas posiciones ayudan? Mónica, esa pregunta Hasta que la muerte los separa Y nos separa por edad promedio a los 80 Son 50 años de estar junticos En promedio ¿Cierto? Y esos 50 años son más o menos 52 semanas por año Son 2.600 semanas Que van a vivir juntos Si hacemos una cuenta de una o dos relaciones por semana Esa cuenta va a dañar más de un matrimonio Para que se den cuenta que es muy poquito Es muy poquito a nivel de tiempo Van a estar más o menos 2.600 semanas juntos Van a tener una relación sexual por semana Máximo dos Entonces yo redondeo eso a 3.500 relaciones sexuales En toda una vida de pareja Para tener dos o tres hijos Para tener dos, por lo general uno Máximo dos Y ahora quien es muy valiente tiene tres Entonces lo que pasa con la pareja que está buscando un bebé Es que convierte todas las relaciones En unas relaciones sexuales con fines reproductivos Y termina generando problemas Que la nalga encima de una almohada Que las piernas sobre una pared Que no levantarse después de tener el coito Una cantidad de cosas Que básicamente a mis parejas les digo Hombre, no hagan dos o tres conductas Después de una relación sexual Si es con fines reproductivos No se levanten inmediatamente al baño Porque hay mujeres que sienten el semen O sienten esa sensación de malestar Después del orgasmo Entonces, sensación de orinar Entonces se levantan Y ahí va a salir todo el semen Pero 15, 20 minutos después Si se levantan Aún va a salir líquido seminal A la taza del baño Pero ya los espermatozoides Que son Digamos, tienen buena movilidad Ya van a estar en el útero No es buen hábito sexual Con fines reproductivos El levantarse inmediatamente y bañarse La vulva o la vagina por dentro Porque van a limpiar la vagina Y van a alterar el pH de la vagina Tampoco lo contrario Que eso evite un embarazo Necesariamente No, no Se habla como metido Anticoceptivo no Porque más de un susto se van a llevar Exactamente Sí, más de un susto se van a llevar Entonces yo diría que Me encanta que haga la pregunta Pero básicamente es dejar que la sexualidad fluya Como ha fluido siempre Aún cuando ya se tengan opciones O fines reproductivos Aprovechar y darle un mensaje A las televidentes Las que están viendo este programa No permitan Que nunca les trunquen el sueño de ser madres Ni un médico con un nunca Ni un familiar con la ausencia de un abrazo Siempre que se está en pareja ¿Cierto? Y se desea un bebé No obstante los médicos Ese bebé se va a lograr En la mayoría de las veces O ocasiones Yo que trabajo en reproducción Ese testimonio de Sandra Es muy común y muy frecuente Y se basa en algo muy sencillo Y es que los problemas definitivos A nivel reproductivo Son muy escasos O sea ese hombre que no tiene semen O esa mujer que no tiene ovarios O esa mujer que no tiene trompa útero Es uno de mil O uno de diez mil La mayoría son problemas leves Moderados o severos Que en el transcurso del tiempo Terminan manteniendo una opción Basal de lograr un embarazo Este testimonio es muy bonito Porque ella con fe Y nunca abandona la fe Y la fe en Dios Que tuvo ella y la aplicó Mitos infinitos Se nos acaba el tiempo con el experto Pero simplemente Verdad o falso Verdadero o falso Me puedo tinturar el pelo Durante el embarazo Falso No se lo debe tinturar En las primeras doce Catorce semanas principalmente Y menos de rojo morado Porque ese susto No lo aguanta el niño Cuando nace ¿Me cambia el pie de talla? Verdadero Se hinchan los pies En el final del embarazo Entonces puede haber aumento De la talla ¿Puedo dormir del lado izquierdo Derecho boca abajo? En todas las posiciones Al principio del embarazo A partir de la semana 20-22 Es preferible Sobre el lado izquierdo Por la posición de lucha ¿Se le queda alguno? No Iba a preguntar ¿Hasta cuándo puede Una madre en embarazo Ahora que tenemos Mamás tan activas Y trabajadoras Conducir En su carro? Bueno Habría hombres Que dirían Que ni embarazada Debe conducir la mujer Que es un concepto Demasiado machista Y ya está Ahora Descarado Podemos decir Que las mujeres Son mejores conductoras En embarazo Que no embarazadas Porque están más alertas Más atentas A que les pase cualquier cosa Yo diría que En cualquier La mujer puede conducir siempre ¿Sí? Durante el embarazo Lógicamente Guardando unos cuidados Hasta que le deje Servir el cinturón De seguridad Posiblemente una buena Ya mejor ¿Agrieras? Si es muy peludo ¿O nada que ver? No Nada que ver No Nada que ver ¿Agrieras durante el embarazo? Eso es súper común ¿Pero no tiene nada que ver Con si es peludo Que el bebé? Sí Si el bebé es muy peludo Dan más agrieras Nada que ver ¿Uso de celular? ¿Hace daño al bebé? No El uso del celular Tiene muchos mitos Y muchas realidades Que nos hace daño a todos Cuando abusamos del celular Igual seguramente Para las madres Muy bien Pero hagan lo que sea Por no cogerle pereza Al esposo Ni a la pareja Por favor Lo que sea Doctor Muchas gracias Por acompañarnos Mucho gusto Usted lo ha dicho A lo largo de toda Nuestra conversación Es experto En reproducción humana Así que volverá Para nuestro programa De fertilidad Con todo gusto Los vuelvo a acompañar Muchas gracias Un abrazo enorme Gracias por estar con nosotros Y que siga ayudando A muchas parejas Papás A ser papases Así sea Porque esto se vive Paso a paso Nos unimos en un arrullo Para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo Tú haces más feliz el mío Y entre dudas Llanto y caídas Entre brisas Besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde la Construyendo desde la